Tu concierto está en el aire y el adiós Un instante en el perdón No dirás que no a tus ángeles de ok Son la sol realidad Como el sol y la afeitadora eléctrica 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 Como el sol, el último aporte A un hundimiento de amor Ya no creas que no hay castillos de cristal Solo tienes dieciséis Tu canción será del fruto y el camino La verdad te encuentra aquí Como el sol y la afeitadora eléctrica Como el sol y la gente también El sol y la gente también Como el sol y la afeitadora eléctrica Siempre soy el insaciable De esta tierra gentil No querrás prendir tributos a nadie No te puedes engañar No te puedes engañar Anochece y tu ayuda se sintió Se sintió y está aquí Como el sol y la afeitadora eléctrica Como el sol y la afeitadora eléctrica Siempre el sol y la gente también Como el sol y la afeitadora eléctrica Siempre el sol, el último aporte Al hundimiento de amor Como el sol y la afeitadora eléctrica Gracias.